Muy buenas, me llamo Lau, bienvenido a mi canal. Hoy hablamos las cámaras de este móvil Xiaomi Mi Note 10 Lite. Y empezamos desde sus puntos claves. Mi primera impresión es tiene un diseño muy sexy. Está cubierto por aluminio reflectivo y está bien cuidado en los detalles. Está muy cómodo en el mano y tiene una sensación premium. La pantalla AMOLED está curvada y también está protegido por Gorilla Glass 5. Su sensor de huella está debajo de la pantalla y se desbloquean así. Está bastante guay, ¿no? Seguimos con la pantalla. Tiene los colores correctos. El proceso de mi edición de colores en este móvil es exactamente igual con mi PC. Y la pantalla de mi PC está calibrado. Y la segunda cosa que me impresioné de este móvil es su batería. Tiene una batería de, espérate, 5.260.000 amperios. Es enorme. ¡Eso me dijo ella! Veo muchos vídeos y puedo utilizar este móvil sin cargar un día y medio tranquilamente. El tercer punto clave y es lo más importante para nuestro canal es sus cámaras. Tiene un sensor de 64 megapíxeles. Tiene un gran angular de 8 megapíxeles. Tiene una cámara de profundidad de 5 megapíxeles. Y por el último, tiene un macro de 2 megapíxeles. Ahora dejamos los numeritos y vamos afuera, hacemos algunas fotos con este móvil. La modelo de hoy es Nadia y la cámara es Louis Bowen. Al tocar la cámara, ya me impresionó desde el primer momento. Me gustó mucho cómo están los colores y cómo es nitidez de la cámara. Ahora os voy a enseñar las primeras fotos que he hecho con este móvil. Aquí dije a Nadia que se mueva con su bolso así puedo hacer fotos en movimiento. Y vamos a ver cómo está enfocando. Ahora vamos a probar el modo retrato. He abierto la apertura hasta f1.1. Y desde sus resultados estoy bastante contento con cómo está recortando bien. O sea, no hay unos recortes muy artificiales. Se parece bien. Ahora vamos a probar el famoso 64 megapíxeles. Hay mucho más rango para hacer recortes. Las imágenes es muy claro, muy nítida. Podemos ver los detalles como los pelos muy fácil. Incluso después de retocar las fotos todavía vemos los detalles perfectamente. Aquí estoy haciendo fotos con zoom 2x y es el máximo de zoom óptica. Como es un delego objetivo se comprime mucho el espacio por lo cual me gusta mucho más el feeling de este modo para hacer retrato. Y después aquí hemos probado un montón de los filtros que tienen predeterminado. No he retocado nada, podéis hacer un vistazo. Al final hemos probado con su gran angular. Aquí tienen pocas deformaciones, eso me gusta bastante. Pero sí que le falta un poco de rango dinámico para que pueda editar un poco más allá. Ahora os voy a dejar algunos vídeos que hice. No es nada loco, simplemente estoy andando para que veáis cómo es su color, cómo es su estabilización y su audio. ¿Por qué te gusta Cleveland? ¿Cleveland? Sí. El Cavalier es el equipo. Claro, acá bien. No sé, es una filosofía, tiene una filosofía ahí de jugadores jóvenes, buena química. No sé, y no solo es por LeBron, es un equipo bueno. En conclusión, este móvil tiene unas cámaras muy potentes. Me gustó mucho sus colores, me gustó muchísimo su rango dinámico. Con la combinación de la cámara que tienen, con la batería que tienen, con las pantallas que tienen, este móvil cuesta entre 300 y 350 euros, que no es barato, no, pero las cosas, las hardwares son buenas y es premium. Por lo cual creo que igualmente es un precio bastante competente. Y otra cosa que me gustó muchísimo de este móvil es las detalles. Por ejemplo, entras en la app de la música de Xiaomi, ya puedes escuchar las canciones de YouTube que si fuese como YouTube Premium. Eso está muy bien, puedes escuchar las músicas de YouTube con la pantalla bloqueada sin problema. Bueno, espero que te he podido ayudar, me llamo Lau y siempre estaré a tu lado. Chao.